Luis Gordillo nunca ha tenido algo nuevo, por eso cambia el papel por la cerámica y vuelve al dibujo con esta colección de azulejos titulada Under My Skin. He dado los dibujos, es una familia de dibujos que yo hago muy espontáneamente y que es el trabajo que a mí me ayuda a descansar y a expresarme libremente. Eso no significa que vaya a abandonar el papel, porque explica, el dibujo nace en el papel y luego lo abandona para aparecer sobre un nuevo soporte, el azulejo. En la muestra se expone la colección de 26 series de 12 azulejos con los que Gordillo se adentra por primera vez en la cerámica, elaborada por maestros de Talavera de la Reina. En un guiño a sus abuelos ceramistas y a su actividad como dibujante, más allá del pintor conocido por su trabajo en la abstracción. Hicieron un taller muy prestigioso, muy importante, porque en aquel momento en Sevilla se exportaba mucha cerámica a Sudamérica. Y es mi pasado cerámica. La colección que se expone en la Galería Marlboro de Madrid ha sido ganadora de la tercera edición del Premio de Arte Catalina Danglade Arco Madrid, concebido para conjugar arte y diseño y llegar así a nuevos públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!